Bridgestone presenta al jugador del partido Your Journey, Our Passion con la expulsión de Matías se nos puso todo cuesta arriba y bueno, la verdad que ellos presionaron mucho y con un hombre de mal, la verdad que nos metieron en un arco pero bueno, después con algún contragolpe o algo pudimos acercarnos pero la verdad que bueno, no fue suficiente El primer tiempo fue muy diferente al segundo el segundo donde Libertad se le vino encima Claro, sí, 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 11 contra 11 creo que por momentos fuimos superiores hasta hemos marcado rápidamente que es importante para nosotros pero bueno, después por distintas circunstancias como te dije en el segundo tiempo se nos vinieron arriba y bueno, lamentablemente empatamos de visitante que no es malo, pero la verdad que nosotros no nos vamos a ir Bueno, ¿cuánto corriste hoy? No sé, la verdad que me voy muy cansado uno de los partidos que me voy más cansado y bueno, con un hombre menos la verdad que todo el equipo hizo un sacrificio bárbaro muy contento por lo que dio el equipo pero bueno, lamentablemente no alcanzó y para nosotros es una desilusión como te dije Gracias por tus palabras No, muchísimas gracias a ustedes, que pasé